gracias por acompañarnos está con nosotros hoy don felipe pérez doctor en economía agrícola y profesor pleno del incae business school saludos don felipe muy buenas tardes muchas gracias por la invitación gracias a usted don felipe por favor coméntenos desde el punto de vista académico cómo se define la reputación corporativa la reputación corporativa la podemos ver como un reservorio de goodwill que una empresa por lo general una empresa grande busca tener para reforzar su imagen de buen ciudadano corporativo y este y esta reputación como corporativa en tiempos normales determina la competitividad de la empresa y en tiempos de crisis la viabilidad del mismo negocio cuando se maneja mal es algo que puede hacer quebrar una compañía estamos ahora en lo que se le llama una segunda fase de la globalización en donde los involucrados los stakeholders están empoderados y con el advenimiento y el gran avance que ha tenido la tecnología de información una empresa que no es transparente y ya no hace cosas buenas pues muy rápido se puede enterar en la sociedad y el consumidor y esto le puede traer consecuencias funestas a la empresa que valor genera la reputación corporativa a las empresas más allá de lo económico yo diría que contribuye a que los involucrados estratégicos en inglés los stakeholders estratégicos estratégicos se involucren positivamente a favor de la corporación esto es algo que ha cobrado mucha importancia en los últimos años los americanos le llaman stakeholder engagement que es el nivel de compromiso hacia estos involucrados que son estratégicos para la empresa al nivel más básico la contribución elemental de una empresa hacia la sociedad comienza con sus clientes es decir aquellos aquellas personas que adquieren ya sea bienes o servicios de la empresa sin embargo aquí en este caso está al su grado de importancia el manejar esto de la reputación corporativa que se hace necesario un análisis de los stakeholders y ver quiénes son aquellos stakeholders que son estratégicos para el negocio el stakeholder es aquel actor económico que se ve afectado por lo que la empresa hace y que también puede afectar lo que la empresa hace algunos autores y más que todo practitioners porque no son académicos son practitioners son ex CEOs de grandes corporaciones dicen algo muy interesante dicen que en la en la actualidad casi todos los gerentes de las grandes corporaciones por lo general asisten a las mismas escuelas de negocio aprenden las mismas habilidades o las mismas el mismo conocimiento en las áreas funcionales de la administración entonces no pueden no hay una no hay una diferencia muy grande entre una estrategia competitiva y la otra en términos generales lo que puede hacer la diferencia es cómo se maneja esa esa imagen corporativa qué tan efectiva es la conexión de la empresa con la sociedad eso es lo que se dice que puede hacer una enorme diferencia y generar una ventaja competitiva de una vez don felipe y cómo genera la reputación corporativa ingresos para una compañía bueno en un primer momento y ahí lo podríamos ver a diferentes niveles cuando hablamos de involucrados tenemos o stakeholders tenemos stakeholders organizacionales es decir estos son los colaboradores hacia dentro de la empresa si una empresa tiene una buena reputación corporativa el empleado se siente orgulloso de trabajar en una empresa responsable es decir le puede contar a sus amigos o a sus familias sus hijos que lo que la empresa hace y como lo que la empresa produce viene a significar algo muy bueno para la sociedad en términos de las necesidades que se cubren y la en la provisión de bienes y servicios por otro lado los clientes también quieren ser parte de la empresa en el sentido de que se sienten a gusto no solamente con lo que compra sino con él el trato que se les da y el servicio por venta y todas esas cosas por otra parte los inversionistas recomiendan las acciones de la compañía a otros inversionistas y ahí empieza un poco a relacionarse esto con la parte que se quiere ver con él con él el el bottom line financiero en el primer caso cuando los empleados están a gusto y se tiene un buen clima organizacional lo que hacemos es evitar ausentismo y evitar rotación don felipe existe alguna diferencia en el manejo de la reputación corporativa entre pequeñas medianas y grandes empresas y a qué aspectos habría que prestarle especial atención bueno yo creo que todas las empresas tienen que tener una conducta ética ella juega en un rol importante es decir normalmente en casi todo el mundo tenemos economías orientadas hacia el mercado es decir economías de corte capitalista y si usted quiere prosperar en una economía de esta naturaleza usted tiene que crecer y para crecer usted tiene que ser cada vez mejor y tiene que innovar y tiene que saber interpretar los cambios en el entorno o los cambios en las preferencias de los consumidores que son cambiantes normalmente el manejo de la reputación es más importante en la en la corporación o en empresa grande por qué razón es esto número uno porque es más visible indudablemente por lo tanto también una empresa que esté bajo la óptica de la sociedad en su conjunto y imagínense que esa empresa no tiene una buena reputación pues tiene los recursos y tiene la motivación para hacer los cambios y tratar de mejorar de crear ese capital de imagen que la empresa necesita para poder operar bien también en menor grado las empresas medianas deberían de cuidar esto que no siempre en el caso en nuestro medio centroamericano una empresa mediana recuerden que va desde 21 hasta 100 empleados y algunas empresas que se acercan a los 100 empleados ya pueden tener una motivación muy fuerte para poder manejar muy bien esta reputación de buen ciudadano corporativo pero la empresa pequeña probablemente tiene otras prioridades y tiene otras necesidades para entre otras cosas para poder sobrevivir cuando hablamos de empresas pequeñas es aquellas que tienen que se dio 23 empleados hasta 20 entonces y probablemente tiene otras prioridades es decir el manejo entre más grande sea la empresa el manejo de la reputación corporativa debe de tomarse con más seriedad y tiene que ser mucho más no felipe cómo podemos diferenciar la responsabilidad social empresarial de la reputación corporativa si yo creo que la reputación corporativa debería de ser consecuencia de la última si es que la responsabilidad social empresarial es efectiva y aquí hay que hacer una pequeña aclaración la responsabilidad social corporativa está más asociada a acciones altruistas y no tanto a lo que podríamos hablar de una estrategia que tiene tres vértices verdad un vértice social un vértice ambiental y un vértice económico la responsabilidad social está un poco más corporativa está un poco ambientado hacia lo social lo económico no es tan importante y lo ambiental por lo general no se toca es por esta razón que este concepto de rsc y su aplicación que fue tan importante y fue promovido aquí durante la región por muchos años y en todo el mundo es decir y tuvo su gran espacio yo siento que ya va de salida ella es un es un es un concepto superado y su práctica también ha sido superado hay otras cosas más importantes ahora como es la sostenibilidad a nivel de la empresa o lo que le llaman en eeuu el y es y o sg este es un anglicismo del inglés que tiene que ver con environment social y gobiernos es decir ambiente social y gobernabilidad eso está más en boga en los eeuu en la comunidad impresionista pero si si yo tengo una buena estrategia de sostenibilidad o de esg debería en consecuencia tener una buena responsabilidad una buena imagen corporativa producto de la responsabilidad y de la forma en que yo ejecuto mi modelo de negocio en ese sentido don felipe qué relación tienen las iniciativas y programas de responsabilidad social con la reputación de las empresas yo creo que hay una correlación positiva entre una y otra es decir mejores mis programas de responsabilidad social probablemente es mejor la reputación que yo voy a adquirir de cara a la sociedad en general como buen ciudadano corporativo grandes corporaciones esto es importante verdad utilizan su ya su buena ejecutoria es decir en términos del performance financiero y necesita y también utilizan muy inteligentemente su imagen para hacer cosas que al final les favorecen y les mejoran su competitividad por ejemplo hay empresas que emiten deuda en forma de bonos y estas empresas que tienen tanto una buena ejecutoria así como una muy buena imagen corporativa tienen la gran ventaja de que pueden levantar esa deuda a un costo financiero más bajo que los competidores y eso es una tremenda está una tremenda ventaja competitiva es decir el éxito de las empresas se da cuando la forma en que se conecta con sus stakeholders y si esto es efectivo contribuyen tiene que contribuir positivamente con la sociedad finalmente don felipe hacia dónde se dirige la reputación corporativa en el futuro yo creo que esto va directo a generar una mejor sociedad por un lado y generar beneficios privados para las empresas si es que esto se hace bien generar una mejor sociedad también no sólo tiene un un elemento de responsabilidad hacia la sociedad sino que también es algo que hace mucha lógica de cara a una empresa si yo voy a vender bienes y servicios me interesa que el consumidor tenga capacidad de compra que el consumidor tenga capacidad de compra implica que la economía vaya bien y que y que la sociedad sea una sociedad realmente ganadora una sociedad en donde cada vez hay más gente que mejora su posición social y por lo tanto su nivel de ingreso como le decía antes esto no es relaciones públicas ni responsabilidad social corporativa cosmética más bien es tan importante que debería de generar una ventaja competitiva muy sólida para cualquier organización que se mete en serio a esto la conexión con la sociedad como lo dije anteriormente debe de manejarse al más alto nivel en una corporación esto no se delega la apertura de las empresas es la manera más eficiente de construir confianza es decir empresas transparentes que sepan cuál es qué es lo que la empresa hace y cuáles son los valores de la empresa cuál es el valor del CEO cuál es cuál es su papel dentro de la sociedad en términos de satisfacer necesidades y nilson wants que es lo que dicen los americanos necesidades y preferencias lo que la gente quiere cuando las empresas hacen este ejercicio de identificar sus stakeholders y sentarse con ellos de manera anticipada para saber precisamente y establecer ese diálogo de igual a igual con estos stakeholders mejoran sus relaciones con la sociedad y de esta manera crean una ventaja una ventaja que si se maneja bien es una ventaja duradera pero es una ventaja que si se maneja mal se pierde muy rápido y aquí hay que tener muy claro que lo que el futuro lo que se configura en el futuro inmediato es que los consumidores van a demandar cada vez más de los negocios los consumidores de hoy en día y los consumidores del mañana que los consumidores de las generaciones previo conforme aumenta la riqueza en las economías emergentes las expectativas por un mejor conducta de los de los negocios van a crecer además es una sociedad empoderada más informada en donde de alguna manera se está volviendo más horizontal de cara entre otras cosas al internet el internet de las cosas entonces esa demanda por una mejor conducta una mujer mejor ética de negocios eso no va a disminuir por el contrario va a aumentar y no hay que olvidarse que el público el consumidor puede alterar la fortuna de cualquier compañía en cuestión de minutos ahora más que nunca estuvo con nosotros don felipe pérez doctor en economía agrícola y profesor pleno del local business school muchas gracias don felipe muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con la con la tele audiencia y les deseo lo mejor si le gustó esta información le invitamos para que nos siga en nuestro canal de youtube vida y éxito tv para más vídeos sobre negocios finanzas economía estilo de vida o salud